Vamos a hacer este acto simbólico en el día, por favor, acompáñenos, en el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Gracias, señores gerentes, por estar aquí acompañando a quienes representan a las personas con discapacidad en el distrito de Aucayama. Vamos a lanzar estos globos cuyos mensajes dicen lo siguiente, todo lo bueno empieza sin borrones, dice uno de los lemas. El siguiente lema dice lo siguiente, has venido a esta vida para dos cosas, aprender y ser feliz. Vamos a ver qué dice el globo de nuestro amiguito, dice que todos seamos diferentes, eso es lo normal. El otro mensaje aquí dice, si te ríes de un niño diferente, él se reirá contigo, pues inocencia solo sobrepasa tu ignorancia. Y aquí que dice, acá tenemos otro mensaje, cualquier persona es más que una etiqueta, respétame, respétate. Son los lemas que hoy día vamos a lanzar al firmamento con el mejor de los deseos de todos los Aucayaminos, de todos los guaralinos y de todo el Perú. A la cuenta de tres entonces van estos mensajes al firmamento, al cielo, ahí lo van a leer los ángeles y seguramente nuestro Padre Celestial. A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres, ahí se van, ahí se van, suéltelo, ahí se van, suéltelo. Fuertes los aplausos por favor. Muchas gracias, entonces vamos a continuar con nuestras actividades, muchas gracias por estar presentes, ahora los invito.